Tenemos las siguientes imágenes, porque los eurodiputados, europarlamentarios, han señalado a través de la Eurocámara, como se ha mencionado, han señalado precisamente su disposición para enviar una misión de observación electoral a Bolivia, donde el acuerdo entre gobierno y oposición para convocar a elecciones ha sido apaciguada con las manifestaciones que se tenían semanas antes. A partir de ellos, al siguiente comunicado, la Eurocámara se declara dispuesta a asistir a un proceso electoral, reza una resolución que pide a la organización inmediata de una nueva elección democrática, transparente, regular y abierta para las partes. Es este comunicado de la Eurocámara para poder participar también de los procesos seleccionarios que se viene el siguiente año. Gracias. 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 Gracias.